prepárate porque la vas a pasar mal porque te voy a pegar un baile morboso no vas a saber ni dónde estás parado y te digo vas a perder toda la autoridad que te queda qué es su familia bienvenidos un nuevo vídeo yo soy estefan y hoy vamos a sacar la guía que era ultra necesaria de mister main y si usted todavía no ha comprado a mister main si o si lo tienes que comprar para esta temporada porque está demasiado rotísimo y es que anteriormente casi los usaba ok disculpe si me trabo por es que tengo la nariz coja estiolada y me quedo sin aire al hablar bueno nada en este caso mister main le han hecho un reward no sé si se dice así si no es así por favor me corrigen y le han mejorado demasiado las habilidades que ya tenía en este caso es psíquico lo que hace es que vas a la defensa especial del rival y aparte lo neutraliza por un pequeño instante aparte que lanza unas ondas que causan daño y también si se ve afectado por cambio fuerza o por pantalla de luz también va a causar más daño con esas ondas bien entonces obviamente ya lo dije vamos a jugar con psíquico y con cambio fuerza y la verdad es que está tan poderoso que siendo jungla o un auxiliar hace mejor trabajo que el jungla es mejor equilibrado es auxiliar porque cura se tiene de todo tiene de todo entonces vamos a jugarlo full daño full full daño si vamos con los jungles va a ser ambas gafas gafas especiales y gafas de de asalto creo que se dice no me acuerdo cómo se llama la gafa y con el cascabel concha para esa recarga bien y vamos a causar siempre daño siempre asistencia siempre junglear para tener un poquito más de nivel y causar más daño como jungla pero la verdad es que al tener full daño no tenemos tanta vida y eso nos puede afectar yo cuando juego en la bot lane o en la top lane cambio el icono de cascabel concha y uso entonces la banda focus que me da mucha defensa especial y mucha defensa física y realmente me ha dado mucho más resultados que el jungla sin embargo cuando soy jungla hago mucho más kill en este caso en esta partida he hecho 15 kill y es algo brutal cuando juego en la bot lane o en la top lane luego hacer 10 o 11 kill entonces depende de su estilo de juego si nadie va jungla pueden irse tranquilamente con un mister mike recuerden ambas gafas y castel concha mire cómo vamos entrando aquí entramos en su propia base y los tenemos y ellos mismos salen porque saben que van a ser aniquilados bien vamos a anotar aquí y necesito que ese a su maril también meta esos puntos vamos a ver si matamos acá ya ya la nota perfecto metimos ya 90 puntos reventamos la base perfecto ya ya perfecto tenemos la base de abajo controlada antes de que salga el bueno lo que salga rey rock rey steel o rey ice si no me equivoco ahora tenemos tres reyes diferentes y cada uno tiene un efecto distinto vieron cuando son junglas si saben hacer esa asistencia pueden reventar la base rival antes de que salga el primer objetivo aquí salió rey rock y nos dice que nos ha aumentado la defensa y la defensa especial la parte que nos dio un escudo bien ahora vamos rápidamente arriba porque es que eso es lo que hay que hacer ganaron la base bueno no pasa nada pero vamos todo el equipo a batallar bien vamos aquí miren como ellos se van retrocediendo aquí perfecto y activamos nuestro unai pa 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 bien nos bajamos a dos nos vamos a dos o no bueno se lo ganó el mío vamos a ver aquí sí creo que me bajé a los dos me bajé a la super hill y bueno el otro de la super hill se bajó a el delfos bien 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 ya tenemos media partida casi prácticamente asegurada bien vamos a jungler que es necesario subir de nivel y no me importa si abajo anotaron porque bueno ya tenemos gran parte de la partida ganada lo que necesito es subir de nivel acuérdense que si somos jungla hay que estar formando constantemente para tener un poco más de nivel y así causar mucho más daño que pasa con los jungla que por estar constantemente en batalla 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 nada más jungla en la primera vez y se les olvida recoger todos los objetivos bien vamos aquí me han dicho que estos dos objetivos laterales de algún bono extra el cual no sé no no lo he leído bien así que no sabría saber no sabría que valga la redundancia qué bono en específico es el que da no sé si es que un poquito más de recarga de velocidad de recarga de movimientos no sé tengo que leer un poco más eso aquí vamos aquí a ver qué se puede hacer vamos a activar el unai tanana nana me meto y mire que fácil me meto que hace el unai el unai lanza ondas que causan daño continuo a los rivales no hemos matado a dos tres triple kill triple kill chó 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 vamos por esa submaril que lo tenemos aquí contra las cuerdas y bueno mis compañeros ya decidieron retirarse así que yo también voy para adelante papá para adelante ya retírense brodes que no tenemos ni vida vamos a curarnos ahora vaya ahora vaya si tenemos vaya vamos a curarnos y vamos por ese objetivo que va a salir que va a salir ahora vamos a ver qué sale y ahora tenemos a rey estilo vamos a matar a estos manes y ojalá no nos roguen el objetivo perfecto se lo ganó mew y nos da ataque y ataque especial rey estilo de ataque y ataque especial hicimos doble que doble que el papá y de eso se trata o sea cuando donde damos full daño y tenemos mire ya vamos por el minuto cuatro y medio y ya te ya soy nivel 13 sin haber formado tanto sino que me dedico a matar pero obviamente de vez en cuando tengo que ir a hacer mis kills bien aquí a su medio se llevo uno yo me llevo otro y vamos a ver qué podemos hacer aquí que se ve difícil no tengo ni luna y vamos a regresar un poco y tengo poca vida tengo muy poca vida posiblemente me van a matar y tengo luna y vamos a ver si puedo entrar no 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 mala idea mala idea bueno ahí está mi equipo dándolo todo creo que es la primera kill que me hacen en toda la partida y nada que lío cuando tienes buen nivel y tienes que esperar como 18 media partida aquí para que te revivan y ok de mano le digo que disculpa que tengo la voz un poco más ronca de lo normal pero es porque he estado enfermo hemos gestionado entonces estuve rojo por cuatro días y no podía ni siquiera hablar ahora estoy tratando de subir estado esta guía arriesgándome a quedar sin voz nuevamente así que nada ok que hace cambio de defensa ya que cambio fuerza ya que no hemos hablado tanto de eso y es que crea un vínculo con tu compañero o con el rival y si es con el rival porque va a bajar la ok doble kill y vamos por ese objetivo que aquí es ¿cómo es que se llama este pokémon? reggie electric 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 será? la verdad es que no me sé el nombre de este pokémon bien y ese no me acuerdo que fue lo que nos dio ah ok ese es como un rota que se entra a la base y podemos anotar automáticamente aparte que causa mucho daño he visto en algunas partidas que este mantirá unos 10k de daño en el poco tiempo que dura en la partida bien 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 otra vez muertos muertos muertitos ok salió objetivo abajo y veo que nadie va por el objetivo eso me preocupa está reggie rock que aumenta el ataque y el ataque perdón la defensa y la defensa especial y eso es importante porque ya casi va a salir el rayquaza el don rayquaza que vino a salvarnos la vida eliminando al sac 2 y ni tanto porque pasa bastante que ganan el rayquaza y aún así meten todos los puntos solamente ahora tienen escudo y tardan más segundos más en anotar bien vamos a ir por ese delfos mi objetivo va a ser matar a todos los rivales que estén cerca ok no me voy a ir por ese rayquaza porque sé que puedo hacerlo aquí mato a uno bien me mató al delfos vamos por estos dos porque se mataron aquí se mataron ok ok aquí me maté a 3 me maté a 3 me maté a 3 van 2 no van 2 van 3 van 3 4 4 4 4 4 bien va a ver quién lo mató o lo mató el 4 4 que iba a ser penta aquí pero me la robaron madre o si a rayquaza se posó para mí tremendo cierre me gustó esta pose final con don rayquaza bueno señores vieron que es bastante fácil de usarlo no es complicado solamente es cuestión de estar bajando la defensa con cambio fuerza y la defensa especial con psíquico aparte llevar 15 kills 8 asistencias hasta lo que quería ver 15 kills que al principio a la gente le encanta ver son las kills sin embargo con lo voy a mostrar al final de cómo me fue con el otro vídeo con el de banda focus que también lo recomiendo muchísimo aquí no me dice 51 mil 51 cada de daño y obviamente puedes mostrar que es clasificatoria yo creo que ya lo mostré si no me equivoco lo que vamos a mostrar las las medallas para que vean qué clase de medallas llevo yo y bueno son siete medallas negras y 76 verdes y me alcanza para dos moradas pero señores yo quiero mostrarle porque para mí se me hizo demasiado curioso como batallo yo con banda focus o sea realmente me gustó hasta más que ser el jungla pero miren esto yo tengo mucha defensa acá el mister may tiene como se llama activos una y ni siquiera me bajó la vida o sea no me bajó ni un poquito siendo el mister may contrario bien vamos acá por el por el delfos o sea yo era demasiado miren eso yo me meto en el una y del sagdos y nada me bajó ese poquitito de daño aparte que me estoy curando constantemente tengo mucha defensa tengo mucho ataque y aquí nos bajamos pues ya a tres rivales vamos por este como se llama don cangrejo vamos a dejarlo que se vaya y ya se ganaron exactos se ganaron exactos mientras que acá entre teresa y yo pues nos ganamos miren eso estamos hablando de mister 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 may versus mister may y a mí no me hacen nada aparte que bueno tengo un escudo obviamente pero ya lo pudieron ver cómo me activaron una y tampoco me causaron daño miren cómo anotamos aquí o sea esto esto fue esta partida me gustó muchísimo más mucho más pero es que yo quería mostrarlo necesitan mostrar esto como como quedó o sea al final quedamos acorralando a los rivales contra la base y yo sentía que a mí me pegaban y yo no o sea no me causaban daño cuando sea casi nada de daño acá miren cómo se bajan seguimos anotando y lo que a mí más me interesa es mostrar el resultado final que fueron 100k de daño o sea es algo brutal y obviamente pues los rivales se lo siento pero bueno se rindieron a veces hay partidas tan buenas y hay partidas tan malas pero es un más de todo depende de nosotros como jugamos al inicio y si el equipo apoya bueno quiero mostrar es el resultado el resultado que para mí fue brutal y para que también puedan ver que se puede jugar con ambos estilos hice 10 kills y 17 asistencias obviamente quería mostrar es cuánto daño hicimos y ahí lo tenemos 100k de daño señores o sea por tener más defensa me la pasaba batalla 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 y por eso fue que aumente mucho más ese k de daño y obviamente el montón de medallas que nos dieron bueno señores clasificatoria nos vemos espero que te guste este vídeo y bueno tú decides si quieres hacer jungla bot lane o top lane